Tengo, tengo que irme. Si nos disculpáis, nos esperan en un sitio. Pero si ya estáis en un sitio, serás demente. En otro sitio. Disculpad. Señor, es un placer. Sírvanse las peras escalfadas, son una exquisitela. En fin, Howard Hughes, así es él. Eso iba por mí. Eres mi héroe. No aguanto toda esa palabrería vacía de Hollywood. Hay cosas mucho más importantes en el mundo. Mussolini, por ejemplo. A propósito, ¿a dónde vamos? ¿Te apetece un poco de aventura? Sea malo, señor Hughes. ¿Qué? ¡Gracias!